Bueno, esto ya no quiero pares. Vamos a la penúltima conferencia de presa de la sección de competición, de la sección oficial de competición, que es la película Fulgatorio. En la mesa está su equipo. Aquí, el director, concedidor. A mi derecha, una chafi, que vuelve al festival. Muy contento de verte. Aquí, a la izquierda, está mi amigo, el gran actor Andrés Gertrudis. A la izquierda, Enrique López-Laville, Jesús Ullet, no, Juan Carlos Caron, Jesús Ullet y Eva María Valtés, productores de la película. Así que, Pau, si quieres hacer alguna introducción para... Y si no quieres, nada. Aquí no hay nada obligatorio. Disparad. Pues nada.